Amigos pueden haber muchos, pero son pocos. De los que se decían mis amigos, todos se fueron. Un empleo, por ejemplo, de secretaria a una chica trans aquí, obvio que no te van a dar. Una mujer no le puede decir a la pareja, tienes que utilizar condón. Que si tú le dices eso, te da una golpiza y hasta te medio mata. A mí me gusta pelo a pelo, eso es lo que dicen los hombres. Canal Capital, Televisión Más Humana